Aproximadamente entre 10 y 12 productos es lo que se está conversando. El año pasado tuvo un costo de 160 pesos la canasta. Calculando el índice inflacionario que ha habido este año, yo estimo que podríamos llegar a lograr una canasta este año que ronde entre los 200 y los 250 pesos. Depende también de los comercios, de la voluntad de ellos. Hay comercios que son locales y tienen mayor manejo y libertad para conformar precios, hay otros que son cadenas nacionales que dependen un poco también de lo que lanzan a nivel nacional también. Pero en principio estamos teniendo buen consenso, ya con algunos comercios, con Maxi Consumo, con distribuidores MAC, con Aiello, con Carsefour. Siempre esta invitación es abierta para todo comercio más grande, más chico, almacén de barrio que se quiera sumar, ya sea comprando a nivel mayorista, porque hay algunos de estos distribuidores que van a vender la canasta también a nivel mayorista, o si no, armando su propia canasta. Por ahora estamos tratando de cerrar el listado, un listado similar de productos, entre dulces y salados, que va a tener pan dulce, budines, garras piñadas, posiblemente una sidra, y los productos salados, un paquete de fideos, un paquete de arroz, una mayonesa, una lata de atún posiblemente, para que puedan preparar una comida salada, consensuar los tipos de productos, los tipos de productos que se asimilaran en todos los negocios. Creo que va a ser un buen ahoyo, en realidad siempre contamos con un ahoyo que ronde o asile entre un 20 y un 30%, que si uno va a comprar los productos en forma individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!